Latinos, no viven en Estados Unidos, vayan a votar. En nuestras próximas elecciones ustedes pueden cambiar el mundo entero. Y esto es Dream in the Power, inicia así. La policía se está extorsionando, pero ellos viven de lo que tú estás pagando y si te tratan como a un delincuente, no es tu culpa. Dale gracias al regente que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, esa gente que le gustan las migajas, yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo, yo ya no soy un pendejo. Que no vayas los bordos del gobierno, no hay personas que se están enriqueciendo. ¿Quién se que vive en la pobreza? Nadie se nada porque nadie le interesa. Esta gente de arriba tiene fiesta, o hay más gente que quiere que caiga en tus cabezas, siempre das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Fuimos potencia mundial, somos pobres porque nos manejan. Dame, 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 dame todo el pago, para que te demos en la madre. Dime, 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 con todo el poder, So I can't go right to the power. Dame, 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 dame todo el pago, para que te demos en la madre. Dime, 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 con todo el poder. So I can't go right to the power. Dame, 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 dame todo el poder. Dame, 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 dame todo el pago, So I can't go right to the power. Que se sienta, que se sienta, todos juntos como hermanos porque somos más, y jalamos más parejos porque está siguiendo a una bola de frente. Como que van, por donde les conviene, y esto es todo su dolor que los mantiene, mantiene comiendo pan caliente. Ese pan es el pan de nuestra gente. Dame, dame, dame todo el pago, para que te demos en la madre. Dime, 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 todo el poder. So I can't go right to the power. Dame, 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 dame todo el pago, para que te demos en la madre. Dime, 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 todo el poder. So I can't go right to the power. Dame, 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 dame todo el pago,